hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy mao parranda para los que no me conocen y este es uno de los vídeos tutoriales en los que vamos a conocer cómo monetizar tu canal paso a paso y te lo explicaré en base a mi experiencia como lo ves aquí en el título del vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo crear tu propio canal cómo cumplir todos los requisitos que te exigen y así poder monetizar todo tu contenido pero antes de comenzar no se te olvide suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas todo el contenido que iré subiendo así que vamos con el vídeo estando ya aquí en la página de youtube nos vamos aquí a la esquina superior derecha donde dice acceder aquí ingresan su correo electrónico si tienen una cuenta en youtube con su clave si no la tienen se van aquí abajo a crear cuenta ponen su nombre su dirección de correo electrónico y le pueden poner una contraseña muy bien a su correo electrónico les va a llegar un código de verificación donde va a contener el número que tienen que poner para verificar su cuenta lo copian y lo pegan y verifican aquí pueden poner su número de teléfono su fecha de nacimiento el género y en siguiente leen los términos y condiciones y le dan acepto listo aquí ya tienes tu página de youtube creada y te vienes aquí otra vez a la esquina superior derecha y crear un canal tu aventura creadora comienza crea un canal para dar rienda suelta a tu pasión creativa conectarte con el público compartir historias comenzar aquí puedes utilizar el nombre con el que registraste tu cuenta o puedes usar un nombre personalizado para tu canal si lo quieres con un nombre de empresa o lo quieres hacer con el nombre que ya tienes aquí vas a empezar a configurar tu canal desde cero puedes empezar subiendo una imagen la imagen que tú quieras tu foto o tu marca y aquí puedes contar algo pequeño de que se va a basar el canal sobre vídeos sobre músicas tu vida personal sobre unboxing lo que ustedes deseen si tú tienes tu propio sitio web aquí puedes agregarlo con la url y aquí puedes compartir tu página de facebook tu página de twitter y tu página de instagram guardar y continuar listo ya tienes tu canal de youtube creado ahora puedes empezar a subir vídeos y empezar a generar tu propio contenido aquí en personalizar canal puedes agregar su propio diseño al canal las fotos los vídeos que quieran ver los espectadores al principio los canales la lista de reproducción todo lo que quieras saber de esto lo veremos en un próximo vídeo más detallado y aquí en youtube estudio te va a mostrar todo referente a tu canal para subir tus vídeos las noticias de los creadores las estadísticas sus suscriptores todo lo vas a encontrar aquí en el youtube estudio en este paso nos dirigimos a la esquina superior derecha y nos vamos a youtube estudio nos dirigimos aquí a la izquierda y buscamos monetización aquí nos dice que tenemos que tener 4000 horas de reproducción públicas en los últimos 12 meses y mil suscriptores además revisarán tu canal para garantizar que cumplan con las políticas de youtube que es esto las horas públicas son los vídeos que tú subes a tu canal y por cada minuto o segundo que ve un espectador van sumando a tus horas de reproducción al completar las 4000 horas ya tendrás uno de los requisitos para poder monetizar tu canal cuando dice que en los últimos 12 meses es los vídeos que ha subido en el transcurso de este tiempo ahora el paso a seguir es notificarme cuando ya seas apto te llegará un correo indicándote que ya tienes estos dos primeros pasos ahora este es el paso a seguir cuando por fin cumplamos con los requisitos de tener mil suscriptores y tener las 4000 horas de reproducción ahora sí podemos enviar la solicitud nos abre esta ventana y realizaremos estos tres pasos para terminar la solicitud el primer paso es revisar los términos del programa de socios le damos aquí en empezar leemos los términos del programa para socios de youtube y aceptamos los términos y condiciones esperamos a que cargue y listo el primer paso ha sido completado aquí en el segundo paso entonces vamos a registrar nuestra cuenta de google accent y les voy a enseñar cómo abrirla desde el principio le damos en iniciar y nos abrirá esta ventana donde dice que necesitamos una cuenta de google accent para comenzar a monetizar le damos en seleccionar y le damos en no no tengo una cuenta para poder empezar a crearla desde cero nos va a salir en la siguiente pantalla elija una cuenta de google con la que quieres crear google adsense va a ser la misma cuenta con la que tenemos nuestro canal de youtube elegimos aquí la cuenta y nos llevará a esta ventana donde ya tenemos asociado nuestra página de youtube y seguimos los siguientes pasos le damos si deseo recibir ayuda personalizada seleccionamos el país territorio colombia y aceptamos los términos y condiciones y le damos aquí abajo en crear una cuenta listo ya nos redirigirá a la página de google accent y aquí empezaremos a llenar la información para terminar de crear nuestra cuenta le damos aquí en empezar y aquí tenemos que llenar todas las descripciones de pago todo tiene que ser con tus datos personales y tus datos reales para que así mismo puedan recibir su dinero entonces aquí dejamos el tipo de cuenta particular y empezamos a llenar los datos como el nombre dirección de tu casa la ciudad el número de teléfono cuando terminemos de llenar todo esto le damos clic en enviar esperamos a que cargue y aquí nos va a decir que vamos a tener que verificar nuestro número de teléfono lo hacemos por medio de un mensaje de texto le damos a obtener el código de verificación y a tu celular te va a llegar un código de seis dígitos copiamos el código del mensaje de texto y le damos enviar y aquí nos dice que nos llevará nuevamente a nuestro canal de youtube para así poder confirmar que ya tenemos nuestra cuenta de google accent y automáticamente nos llevará de nuevo a esta ventana de youtube y nos mostrará que el segundo paso ya está completado y hemos registrado nuestra cuenta de google accent en youtube ya en el paso número 3 tu canal va a ser sometido a una revisión por los analistas de youtube esto pueden demorar entre una semana dos semanas un mes dos meses todo depende del contenido que tú tengas y que cumplas con todos los términos y condiciones que te pide youtube así que sólo nos queda esperar la respuesta bien amigos cuando ya su canal haya sido aprobado les llegará un correo como este donde les va a decir felicidades están aprobados para unirte al programa de socios de youtube y así pueden empezar a monetizar sus vídeos y ya cuando te dirijas a tu canal en monetización te va a aparecer esta pantalla donde te dan la bienvenida y ya eres socio de youtube y ya puedes monetizar tus vídeos y en los vídeos se te activará esta opción de monetización donde vas a ver qué vídeos tienes activados para monetizar y cuáles tienen sus restricciones que lo hablaremos en un próximo vídeo sobre los derechos de autor les voy a dejar también un resumen de la descripción general de lo que van a recibir como beneficios como socios de youtube acceso al equipo de asistencia a los creadores es decir van a tener vídeos donde les van a enseñar que pueden que no pueden hacer en youtube y cómo ir creciendo poco a poco su canal acceso a copyright es una herramienta de derechos de autor que nos va a dar youtube para poder ver quién ha copiado nuestro contenido y acceso a las funciones de monetización si te gustó este vídeo no olvides darle un like y dejarnos un comentario si quieres saber algo más sobre el tema no olvides suscribirte y y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y